El día de hoy nos encontramos en Prisma MC, de la cual lo han estado pidiendo, a mi es una locura como piden Prisma, de la cual subí un video hace un par de días, no se si como 6 días, pero bueno lo siguen pidiendo, de la cual para valer un poquito vamos a jugar en la movilidad de Simpsons Box, pero bueno yo digo voy a entrar a grabar la movilidad de Simpsons Box para ver que tal, que hace un montón que no entro, cuando entro no tengo el rango de la cual yo soy partner de Prisma, pero se han olvidado darme el rango de acá, así que prácticamente no tengo los PV, bueno ponemos PV, no tengo comando, bueno ponemos PV1, ok PV1 por favor no me deja, ese tampoco me deja, entonces no puedo ver nada, que obviamente las cosas las tengo ahí, pero me vine no se porque a la zona de crates, porque estaba corriendo así y vi que tengo un montón de crates, tengo 5 de los Simpsons, 25 de Party, 5 minerales, 10 llave kit y una OP kit que es lo importante, o sea si un montón que no entraba la movilidad de Simpsons y bueno vi que tenía esto y bueno vamos a jugar con el loot que me toquen las cosas, la verdad que la llave más importante sería la OP kit, porque solamente tengo una y me tiene que tocar si o si el Boons, porque si no vamos a estar super difícil, así que bueno yo creo que vamos a empezar por las que tengo poquito, por ejemplo la Simpsons que de hecho bueno toca perlas, toca manzana, la verdad que está bastante bien, vamos a abrir la primera me tocó un totem, excelente, toqueo totem toqueo magic kit, la verdad que los kits no me interesa tanto porque no me sirven, tenemos empuje que empuje en realidad yo no juego con empuje, así que lo voy a tirar los kits los voy a agarrar solamente para regalarlo me tocaron 3, ok, vamos a abrir los minerales, que esto no se que, uuuu amigos eso, otro totem, me tocó otro kit que no me sirve para nada, otro kit que no me sirve para el sejadín, excelente me tocó el sejadín, bien no se cuantas llaves me quedan, ok, ya no me queda más justo en los últimos me tocó el sejadín, amigos, increíble ok, tenemos los kits krate que la verdad que esto no me sirve tanto, en realidad me sirve como para abrirlos en directo, de hecho si vayan a seguirme en Twitch que voy a sortear todo lo que me toque acá, más lo que tengo acá, pero seguramente esto lo termine regalando, pero bueno, lo que me toque acá lo voy a sortear, que el kit Otto, Nelson y todo lo demás, ok, tenemos las party krate que esto ya me interesa un poquito más porque toca Dovecoin, yo creo que bueno, acá en Simson Box está un poquito cara las cosas, o sea que si me toca en Dovecoin va a estar bastante bien y me gustaría bueno, las noches nada más, así que seguimos abriendo tenemos 25, acá sí que vamos a verlo un poquito rápido por acá, así a ver que nos sale por ahora, bien, me tocó 4 noches excelente, y me tocó un montón de manzanas de oro que la manzana de oro lo voy a guardar porque es súper difícil de conseguir, porque como les digo son carísimas, la verdad que no sé si acá hay un kit chetado o algo por el estilo, pero bueno, la verdad que a mí no me interesa, bueno, no me sirve en realidad, así que se lo voy a dejar a alguna persona que sí le sirva, espero que el que vea esto no se agarre todos los kits y se lo deje para alguna personita, porque esto obviamente le va a servir al link que recién entra así que vamos a seguir abriendo, que me queda un total de 2 ok, abrimos y me tocaron más kits, amigo, no puede ser ok, solamente me tocaron 4 noches, así que está bastante bien, y luego tenemos el OP kit, por favor, espero que me toque algo interesante que me toque el boom, lo abrimos y me tocó no puede ser, creo que me tocó el más malo, o sea, de los 3 me tocó el más malo ay, 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 que complicado lo vamos a tener, ok, tenemos el Skinner Kit, de la cual me parece que de los 3, sí, el Skinner Krusty Boons es uno de los más malos, no puede ser encima habrán agregado dos modalidades bueno, dos kits nuevos, que es el Fat Tony y el Jefe, de la cual esto no hace falta tener offhand, así que pueden tener totem en la mano, y esto está súper complicado, amigo, porque yo sí tengo que tener un totem, entonces, bueno, yo sí tengo que tener offhand, entonces va a estar un poco complicado así que bueno, vamos a ver cómo podemos hacer ok, miren, esto es lo que les decía sobre el tema de las vidas y demás, que es muy difícil generar vidas, de la cual voy a comer una manzana tendría que comprarme comida, porque si no, así no voy a generar nada de vida pero bueno, lo que tengo que hacer ahora es sí o sí farmear coins, porque no tengo absolutamente nada, no tengo cohete, entonces voy a sacar todo esto por acá, espero que no me maten porque no tengo cohete, y la verdad que sí me van a terminar matando ok, ya tengo todo yo creo que lo primero que tendríamos que comprar no sería comida, porque la comida van a ser más importantes que las manzanas de oro diría yo, porque con eso vamos a poder regenerar súper rápido, el tema es que no hay chuletas de cerdo o esas cosas, pero van a cobrar nuestras zanahorias por acá, para poder regenerar la vida, así como esto por acá voy a regenerar tranquilamente, mientras yo tengo que comprar las cosas, encima estoy viendo que no hay no hay fuerza 2 solamente hay fuerza 3, entonces es un poquito complicado ese tema, así que vamos a buscar por acá, hasta ahora no estoy viendo absolutamente nada que me interese, tendría que comprarme tela de arañas, que voy a comprarme y... no, amigo, todo lo que acabo de farmar acabo de comprar tela de arañas, soy pendejo ok, ya tengo todo de vuelta, así que tengo que comprarme cohetes, que obviamente es súper importante por si me quieren matar o por si queremos seguir a alguna persona, así que compramos esto por acá, y creo que no me haría falta más nada, porque tengo totem tengo un montón de manzanas, tengo notch y tendría que comprarme... no, es que no me haría falta más nada, yo creo porque, bueno, me haría falta pociones de fuerza 2 pero no tengo, así que va a estar un poquito difícil por esa parte, ahora obviamente no hay tantas personas, porque estamos en una hora bastante temprana, creo que somos como, debemos decir, como unas 15 personas más o menos, el reto va a ser matar a una persona, aunque sea, bueno me gustaría matar a dos, pero si matamos a uno, bastante bien encima no tengo fuerza, no tengo nada, porque sé que lo han sacado, o no sé ahora no sé cómo se comprará, porque hace un montón que no juego Simpsons, pero bueno, como les digo si llego a matar a uno, va a estar bastante bien igualmente no me voy a poner a ver si el men tiene una persona alta, o sea tiene un kit alta o bajo, me da igual o sea, tengo que si o si matar a uno encima el problema es que, uuuh, acá tenemos una persona, el problema es que no sé en dónde están las personas, porque como no hay ojo, uuuh amigo, casi lo, amigo, casi lo mato, lo dejé a, no sé si a 8 o 9 corazones, no llegué a ver bien bueno, como digo, encima no sé dónde están las personas, estoy viendo que este tiene 20 corazones, compañero por favor, uuuh, tenía 20 corazones tengo que ver si puedo enganchar a uno de estos, pero sinceramente no creo que se animen a pepearme no sé por qué la gente no se anima a pepearme, eso que no tengo un kit tan chetado, pero bueno, vamos a ver si puedo enganchar, por ejemplo, a este compañero por acá, encima me dio un micro lagazo, ¿por qué me está dando micro lagazo justamente en esa parte del mapa amigo, que pongo pepear con una persona que podría matarme, uuuh, casi lo enganché este jugador tiene 20 corazones, me gustaría intentar matar a ese, voy a poner manzana de oro, porque si me pega el otro por la espalda, me va a matar obviamente eso no queremos, el jugador no me deja salir, y encima justamente en esa parte me da micro lagazos ok, vamos a ver si puedo matar a uno de estos dos, la verdad que hay uno que está poniendo telearaña, que ese tiene 20 corazones de lo cual, si lo llego a enganchar, lo podríamos matar, el único problema que el jugador ay, no se deja enganchar, uuuh, ojito que le sacó 4 corazones por hit, yo creo que lo podríamos matar, pero el único problema es engancharlo, pero bueno, por ahora me gustaría matar el Lanto también, que el Lanto está bastante chetado, pero me parece que este jugador no tiene cohetes, me parece vamos a ver si lo puedo matar, ok, le estoy dando 2, uuuh, está nada, está nada, está nada, ok, no, si tiene cohete, pero se quedó a nadie, estoy viendo que acá hay una persona que tiene, uuuh, 44 corazones, es bastante gente, vamos a ver si lo puedo matar, creo que tiene más o menos el único kit que el mío que lo podemos matar, uuuh, casi le rompo todo todo, mi amigo, se quedó un core y medio, ahora me está siguiendo una de las personas con las que estábamos pepeando me voy a poner acá abajo, porque seguramente me siga y vamos a poner tela de araña es que si lo llevo a enganchar en tela de araña, podríamos matarlo, pero yo sé que este jugador se va a ir volando apenas pueda, el tema es que no tengo pociones fuerza, entonces tengo que pepear como la 1 o 9, pero no entiendo por qué me da eso la gasa acá en Simpsons, la verdad, porque en Mario, bueno me pasa, pero me pasa muy poquito, pero acá en Simpsons, amigo, me estando, no, 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 o sea es imposible pepear, estoy viendo acá abajo de una persona, vamos a ver si lo puedo matar de hecho creo que lo voy, uuuh, lo enganché, lo enganché, lo enganché pero lo enganché bastante mal, yo creo que este jugador se va a ir volando, es que, ah, yo me acuerdo que en Simpsons, por eso tengo tan poquitas que, bueno, tengo 254 pero era porque las personas no se animan a pepear literalmente es la movilidad que más corren de hecho miren como se ponen a volar, pero bueno vamos a ver si puedo enganquearme con alguna persona me gustaría, la verdad es que es pepe, ojito que lo acabo de enganchar, lo acabo de enganchar, por favor compañero decime que te puedo matar, creo que lo puedo matar gente creo que lo puedo matar, pero el único problema es que no le llegó a dar a la hitbox, parece que va a romper la tela de araña, pero compañero no te va, ok, le puedo pegar por ahí compañero por favor, perfecto, perfecto, perfecto ojito que lo puedo matar, decime que sí compañero, decime que sí que lo puedo matar, 9 corazones, uy, uy, uy están muy poquitos corazones, ojito tiene 9 7 corazones, se quedó 7 corazones, creo que los podríamos matar, el único problema es que yo no tengo tijeras para romperle pero bueno, es una cagada bastante grande, voy a ver si puedo meterme con él e intentar matarlo pero va a estar un poco complicado, no vamos a dejar que tire spawn, porque si tira spawn se me va a ir la kill obviamente, pero vamos a ver si lo puedo matar con esto, compañero por favor, decime que sí, decime que sí, 3 corazones tiene 3, lo maté, excelente amigo, lo acabo de matar lo acabo de matar, lo acabo de matar amigo, no puedo creer la jugada que acabo de hacerme, tenía litras barnes y este me acaba de robar todo, compañero, ¿por qué me roba las cosas? ¿qué me acaba de dar una noche? bueno, mira ¿sabes qué? me conformo con esto, fuá, me puse re nervioso, sinceramente, porque como dije anteriormente, esta es la humildad donde las personas más vuelan, o sea, vuelan un montón, ¿qué agarré? agarré litras barnes que no me sirve, agarré un montón de nederite que tampoco me sirve, tengo un faro, que esto sí me sirve esto no me sirve, no me sirve las tijeras sí me sirven, por si me vuelve a pasar lo mismo, tenemos empuje que tampoco me sirve, y bueno, la verdad que bastante bien, tenía creo que 4 manzanas agarré un total de 2 más o sea, tengo 7 y el otro me dio 1, así que bastante bien, encima maté a una persona que sí tenía un buen kit, entre comillas, porque obviamente mi kit no es el más chetado, entonces es entre comillas, porque la verdad que para mí sí es chetado así que vamos a ver, uh compañero, si te engancho, sí, lo acabo de enganchar lo acabo de enganchar, pero, ay, se va a ir volando amigos, que lo jugué muy mal ahí, pero bueno, voy a ver si puedo encontrar otra persona por acá, y vamos a ver si la puedo matar, que vamos matando a uno, la verdad que está un poquito duro pepear, porque miren la cantidad de personas que hay, creo que somos como 10 personas, y no encuentro a nadie, amigos estoy buscando, y los pocos que encuentro, le hago pepe, pero se van volando súper rápido, así que bueno, vamos a ver si puedo encontrarle más, pero seguramente se vaya volando a ver, por ejemplo, aquí hay 2 personas pepeando pero siento que se va a ir volando, por ejemplo uy, casi lo mato, casi, no, no puede ser se escapó 7 corazones no me parece alguien por acá, pero no, no creo que se animen a pepearme, por ejemplo, acá están pepeando, pero no creo que se animen a pepearme, se va a ir, ojo esto que lo mato, lo mato, no se quedó a un core y medio, amigo o sea, no sé por qué me da micro lagazos en el mapa, sinceramente está complicado matar a uno en Simpson, por una de las cantidades de personas que hay, y otras que la gente vuela un montón, o sea, ninguno se me ha plantado un pepepe, porque la persona que mate lo enganché, pero la verdad que ninguno se planta un pepepe parece que este jugador quiere pepear, pero miren le voy a dar, no, es que me está, amigo me está no, 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 la verdad que me está sacando la paciencia esta movilidad, está complicado porque no entiendo por qué se me lague, o sea es como que he hecho un corrupto, sinceramente no tengo ni idea, ok, hay una noticia buena hay una noticia mala, este jugador quiere un 1 vs 1 gankeado, la verdad que está excelente pero el problema es que usé el Saiyajin sin querer pensé que, pensé que era una tele de araña le di click y lo terminé usando la verdad que ahí me mame bastante, pero vamos a ver si el jugador se va en la mina Boons en el trade vamos a ver si lo podemos matar, ok, me dijo que ya está así que vamos a ir, espero poder matarlo porque si no se va a complicar bastante, espero que me espere en la zona del trade, porque, no, no va a esperarme en la zona del trade, de hecho voy a meterme por acá, ver si el jugador se anima a meter, si se anima a meterse lo podría matar, compañero por favor siempre que te va a meter, ok, lo estoy viendo acá al frente parece que se quiere meter, yo voy a hacerme el tonto como que estoy tradeando y vamos a ver si lo puedo matar, ojito que el jugador podríamos dropearlo, tengo todo tema, así que podemos tener una ventaja bastante grande sobre eso, pero la verdad que tengo miedo que venga uno de los amigos de él, o así por el estilo, encima me está tirando con la tele de araña y eso se me complica bastante, pero no me comen la manzana en 8 porque me está sacando bastante vida, y ojito que puede ser que lo terminemos matando, ojito que tiene 3 corazones 3 corazones, nada, ya murió, murió, ok, GG compañero, excelente, lo acabo de matar y tenía un kit otro y Nelson, la verdad que está bastante bien voy a devolver, estoy escuchando que hay un par de cohetazos, escuché, pero bueno, me voy a ir y vamos a ver si le puedo dar las cosas, espero que no se desconecte, a ver, como le digo, a mi estas cosas la verdad que no me sirven, porque tampoco juego tanto esta movilidad, así que le voy a mandar trade, si la voy a devolver, a ver si el compañero me la acepta el trade, por favor compañero, si me lo acepto, así que bueno, toma compañero, la verdad que a mi no me sirve, la verdad que le agradezco bastante por hacerme un 1 vs 1 banqueado, le damos todo esto aceptamos, y listo compañero, disfruta tus cosas, así que nada gente, la verdad espero que les haya gustado el video, denle like, comenten, suscribanse y nos estamos viendo, adiós